¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Amigos ciclistas, amigos corredores Este es un video express Porque este fin de semana Tenemos un evento increíble No es evento de carrera Es un evento Pues tampoco podemos decir un evento Es un evento ciclista Es una rodada Que nos están invitando por parte de nuestro amigo Miguel Centeno Que es el regidor del ayuntamiento Se va a hacer una rodada a las 7 de la mañana Primero es la rodada familiar En el circuito Bonampac Y terminando va a haber una interacción Muy interesante Se dan cuenta de las iniciativas Que ya se han estado haciendo Para permitir que el ciclista tenga su metro y medio Y que se pueda utilizar un carril Bueno pues se van a hacer unas actividades Con los principales transportistas Bueno con los operadores Turicún, Autocar, Defensa Y para que puedan tener Ellos puedan saber Que es lo que nosotros necesitamos Y puedan sentir Ese metro y medio Va a haber unos simulacros muy interesantes Va a haber unas pláticas Y pues sería padrísimo Que nos pudieran acompañar Es este domingo primero de diciembre Ahí en el circuito Bonampac De la zona hotelera Se va a cerrar a partir de las 6 de la mañana El circuito Así que van a estar todos protegidos Va a ser una rodada familiar A partir de las 7 de la mañana Como ya les dije Y después se harán los simulacros Es muy importante que cuenten Que contemos con su participación Ya que Pues esto es el inicio De lo que es Esta gran cultura ciclista Aquí en En Quintana Roo En Cancún Y pues bueno Esperamos Puedan estar con nosotros Recuerden Domingo primero de diciembre Ahí en el circuito Bonampac Donde se hacen todas las carreras En el circuito Ya conocido Apóyenos Es un Una iniciativa Que se ha hecho Para los ciclistas Para el ciclismo urbano Y esperamos Podemos contar Con su ayuda ¿Sale? Pues bueno Recuerden Enfoque su ritmo Y nos vemos este dominguito Para una rodadita Saludos Altyazı M.K.